¿Qué es la negociación colaborativa? Cuando estamos cooperando, ¿cierto? Esa es la parte en que tenemos que colaborar entre ambos. Normalmente le dicen, yo gano, tú ganas, o tú ganas, él gano. Bueno, el objetivo de esta parte es lograr el acuerdo. Obviamente que en toda negociación el objetivo es, pero acá estamos lograr el acuerdo porque hay algo más importante, que es la relación. Hay otros elementos que de alguna forma nos hacen entender que tengo que cooperar, tenemos que cooperar, tenemos que trabajar. Normalmente, ojo, ¿no? Hay gente que cree que la competitiva es mala y que la cooperativa es la única buena. Eso está mal porque ambas, la negociación colaborativa y la negociación competitiva, ambas son buenas y tienen un balance. Si no, vean el masterclass que he dado sobre la Universidad de Colombia, donde ahí muestro esta importancia. Pero en la cooperativa se establecen términos de colaboración. Eso es uno de los puntos más importantes que estamos haciendo. Hacemos concesiones, justamente porque buscamos cultivar la relación. Entonces, cuando veas que vos te sentís que hay que hacer concesiones, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que esto, porque la relación es un elemento importantísimo. Y acuérdate, la relación es uno de los siete elementos del método de Harvard, ¿no? Que te voy a mostrar, te invito a que te suscribas. Mira, te invito a que te suscribas acá en el YouTube, vas a tener todos estos videos. Y si te vas a acá, hay más de 400, 500 videos. Acá tenés los siete elementos de Harvard, tenés elementos de Wharton, Columbia, distintas cosas, ¿no es cierto? Bueno, cómo negociar con gente, ¿no es cierto? Difícil, cómo negociar. O sea, realmente te invito. Es todo gratis. El estudio de negociación en YouTube te va a ayudar muchísimo para generar esto y podés ver más videos sobre este tema. Otro de los puntos es, generalmente los participantes son personas que son conocidos o tratan de hacerse amigos o son amigos. Hay una relación ahí. Eso es uno de los elementos. Se confían entre ellos, ¿no? Hay una confianza entre ellos. Están construyendo una confianza. Hay elementos por los cuales ellos pueden confiar. Entonces, se trabaja. No te olvides. Esta, la negociación cooperativa, es la mejor negociación para generar sinergia. Para ver qué más, cuánto más podemos agrandar la torta. Son los principales beneficios. Yo siempre a todos nuestros clientes les recomiendo, empecemos negociando en forma cooperativa, colaborando con el otro. ¿Para qué? Para después, viste, si el otro está pidiendo demasiado, no. Digo, no, para. A nosotros no nos conviene. Y otra cosa. Yo creo que les he nombrado. Vengan acá a los masterclass nuestros. Miren esto, el masterclass. Son todos los martes. Estas son empresas que han trabajado con nosotros. Entonces, el masterclass va a tener el seminario en Zoom. Porque es en vivo. Lo podés ver en vivo. Tiene una comunidad en Facebook, un Facebook privado. Este, son todos los martes. Ustedes entran al link, ¿no es cierto? Del masterclass y se pueden, pueden ingresar todos los martes. Le vamos a un, les, les damos en el WhatsApp. Le damos en el WhatsApp y les enviamos el link del Zoom. Porque es importante podérselos enviar el martes en tiempo para que participen. Y también como una forma de recordar. Otra cosa. Acá, ceder ante la presión. Por lo general, cuando estamos colaborando, alguien cede si realmente el otro está insistiendo mucho en eso. Eso es una de las características. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser más suave con la persona. Y, ¿no es cierto? Y trabajar más duro en el problema. O en la situación que tenemos que resolver. Por eso, uno de los, dentro de los cuatro principios del método de Harvard. Vos tenés que separar a la, separar a la persona del problema. Concentrarte en intereses, no en posiciones. Y la parte colaborativa, justamente, estás trabajando mucho de esto. Estás trabajando, ¿no es cierto? Estás trabajando en los intereses, pero no solo en los tuyos. Sino estás trabajando en los intereses de la contraparte. Y no te vas a posicionar, sino que vas a tratar de entenderlo más al otro. Vas a buscar opciones de mutuo beneficio. Opciones que, que yo, vos no quisieses aceptarlas. Tampoco se las vas a presentar si vos decís, no, esto no es bueno. Vos no se las vas a presentar a la otra parte. Estás tratando de que sean mutuos beneficios. Que, que ambos se beneficien. O a lo mejor hay veces que, a lo mejor no te beneficia a vos. Pero beneficia, vos crees que beneficia mucho al otro. Entonces, eso son las cosas donde, como vos estás mostrando, eh, eh, cooperación. Estás informando, estás ofreciendo algo, algo, eh, bueno. La contraparte lo va a ver bien. Y es clave que tengamos criterios objetivos. Donde no una de las partes pueda mentir o pueda decir esto. No, criterios objetivos, ¿cómo estás evaluando esto? ¿Cómo estás evaluando mi auto? ¿Cómo estás evaluando la empresa? ¿Cómo estás evaluando? Eso ayuda muchísimo a la seriedad de la que hablamos. Para lograr eso, vos sí o sí tenés que prepararte. Y con eso, nosotros los invitamos siempre a que bajen esta página. Es una página con las 10 preguntas más importantes que vas a encontrar para negociar. Y eso, eso te va a ayudar a entender hacia dónde vas, cómo vas, qué es lo que estás buscando. Esta es la parte número uno de qué negociar, no es cierto, en forma colaborativa. Hay otro video, para no hacerlo tan largo, les hago otro video. Pero yo creo que tomaste la esencia. Creo que te estás dando cuenta de cómo tenemos que ir suave con las personas. Tenemos que buscar una participación. No tenemos que ir a la confrontación, sino que tenemos que controlar mucho. No es cierto, si tenemos que ceder, cómo vamos a ceder y cómo lo vamos a hacer. Para cuidar esa relación. Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación. Ya te mostré el Masterclass. Los Masterclass quedamos todos los martes. Totalmente gratuito. Inscríbete. Acá abajo está el link. Te inscribís y te vamos a informar. Si pones tu teléfono, te vamos a informar a través de WhatsApp. Eso por un lado. Por otro lado, no te olvides nunca de inscribirte. Suscribirte al canal de YouTube. Te va a ayudar porque hay 500 videos. No te hace falta comprar libros. Vos vas y ves 2, 3 o 4 videos de esos. Te van a ayudar muchísimo a entender estos secretos de la negociación. Y por último, no te olvides. Baja esta hoja que te acabo de mostrar. De preparación. Porque esa hoja te va a ayudar a generar, a tener claridad. Tener claridad. Todo lo que vos invertís antes de ir a la negociación es un beneficio enorme porque ahorras tiempo en la negociación. Y si ahorras tiempo en la negociación, creete un secreto. Un secreto muy importante. La gente que ahorra tiempo en estas cosas tiene más tiempo para generar una mejor relación con la contraparte. Y la mejor relación da más confianza. Más confianza ayuda a interactuar más, a generar una torta más grande en otras futuras negociaciones. ¿Qué es la negociación colaborativa? Parte 2. Si no viste el video 1, te invito a que veas el video 1. Pero míralo ahora y después ves porque te van a ayudar a ambos a entender. Lo primero es que no hay una mejor que la otra. La cooperativa o competitiva, las dos son negociaciones importantes. Son categorías de negociaciones importantes. Tenemos que aprender a hacer las dos. Lo más importante siempre es estar bien preparado. Para que sea lo que sea, en la negociación que tengas, competitiva, comparativa, cooperativa, competitiva. Siempre prepárate, prepárate. Para eso baja, estas son las 10 preguntas más importantes que vas a tener. Lo decimos siempre. ¿Por qué? Porque es una forma de darte valor. El valor está en que te des cuenta en cada video. ¿Dónde tenemos que prepararnos? Si yo quiero lograr algo donde voy a aceptar una pérdida por el acuerdo, para llegar a un acuerdo. Porque yo quiero cooperar. Estoy posicionando más la relación que la parte en sí. Tengo que estar informado bien. Tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Si voy a tomar una pérdida de una lateral a un acuerdo, Yo tengo que comprender lo que es por eso la preparación es clave. Otra cosa, también yo acá, yo también estoy confiando mucho en otra persona. Y esa confianza es clave. Te invito, te invito a que veas en el Instituto de Negociación, te suscribas al canal nuestro de YouTube, te suscribas. Porque vas a ver los 7 elementos del método de Harvard. Vas a ver los elementos que debas considerar. Vas a ver el BATNA. Vas a ver cómo ganar, cómo hablar, qué decir, qué no decir. Bueno, hay un montón y está todo por lista de reproducción. Te va a ayudar muchísimo. Cuando estés en las masterclass, tratar con gente difícil, cómo negociar tu salario, etc. Te va a ayudar muchísimo cuando estás negociando. Porque por ahí como que la gente cree que siempre tenés que cooperar. No. Tenés que cooperar. Al principio la negociación es muy bueno para generar una mayor torta. Fundamentalmente sí. Si vos ves que va a haber una relación a futuro. Pero también hay que saber competir. Tenemos que saber tener el coraje de presentar. ¿No? Otro de los puntos acá. Se insiste en lograr el acuerdo. Estoy buscando mucho el acuerdo. Por eso que vamos a ser mucho más flexible. Vamos a tratar de evitar qué. Evitar el enfrentamiento. Evitar el enfrentamiento que por ahí en toda negociación será de que nosotros tenemos que quedar. En eso hablo muchísimo en mi nuevo libro que sale ahora en octubre de este año. Hablo muchísimo en cómo evitar, cuáles son los conceptos, los siete conceptos, siete principios llamamos. Siete principios más importantes que tiene toda gente que realmente practica la negociación. Cuando la usamos. Esos son esos siete conceptos que después de 26 años yo me doy cuenta de qué es lo que mis clientes necesitan. Y para eso, sin que salga el libro, te invito, los invito a todos a nuestro Masterclass. El Masterclass, este es el link del Masterclass. Son todos los martes. Ustedes pueden venir, pueden participar. Todos son clientes con los que hemos trabajado y seguimos trabajando. Pero vas a tener, no es cierto, vas a tener la posibilidad de estar en un Zoom. Estamos en vivo. Más de 300, 400 personas. Tenés una comunidad de Facebook. Bueno, y entra, entra este link acá abajo para ayudarte a negociar mejor. Estos Masterclass realmente son una forma de que podamos discutir estos temas. No te olvides que si quieres ganar un 20% más, un 30% más con lo que ya estás haciendo, lo mejor es saber negociar, saber como líder, saber interactuar, que todos los intereses de la gente estén representados. Porque si vos haces eso, si vos das más ofertas a esas personas que están marginadas, no están trabajando del todo, pero si venís con una negociación cooperativa y das más ofertas para que ellos participen, vas a lograr mejores resultados. Vas a lograr más éxito, que es justamente lo que estamos dando. Cuando uno aprende esto, no busca ponerse en una posición. No busca retraerse, ponerse en una posición y presionar desde la posición. Al contrario, no te gusta lo que estoy diciendo, comentame más. Lo charlemos, lo hablemos. La intención nuestra es por esto, por esto, por lo otro. Coméntame la tuya. Uno tiene estrategias tácticas mucho más importantes que el simple hecho de discutir, sino de cómo podemos ver el todo, cómo podemos trabajar juntos en eso. Por eso debemos tratar de confiar al otro. Y hay veces que la confianza no se va a dar porque es tu ex mujer, porque es tu ex socio, porque es un cliente que está hablando mal con otros clientes. Pero bueno, esa confianza tampoco hace falta. Lo que hace falta es un compromiso. ¿A dónde se van a comprometer? Una vez que te comprometes ahí, empiezas a trabajar la confianza. Porque si bien la confianza no hace falta para lograr un acuerdo, tener confianza sirve muchísimo. Por eso te invito a que veas otros videos. Cómo influenciar, cómo persuadir, cómo trabajar más con otras personas, cómo descubrir, cómo descubrir. Y acá en el libro, en el libro, tengo todo un capítulo. Cómo descubrir la necesidad del otro. Cómo descubrir el problema del otro. ¿No es cierto? Porque tenemos que buscar, ¿no es cierto? Únicas respuestas para ellos. Buscar esas respuestas que les van a hacer entender que lo entendés. Y nada más sabio, cuando uno está en una negociación, demostrar que comprendés a la contraparte. Acuérdate, si hay algo que tenés que anotarlo y quedarte, yo voy a demostrar que yo entiendo. Pero vos te das cuenta lo que te estoy diciendo. Si has estado en una negociación, porque este canal es para líderes. Y estoy seguro que vos has estado o estás en negociaciones. Por eso estás viendo esto. Si no, acá no tenemos animales, no tenemos chicas en bikini, no tenemos nada. O sea, esto es muy aburrido con todos los libros, con todo. Pero la información, ponerla en práctica, vale mucho. Por eso mismo, la información en sí no vale nada hasta que no la ponemos en práctica y la sabemos utilizar. Por eso te doy consejos. Baja estas 10 preguntas. Estas 10 preguntas. Baja estas 10 preguntas. Venir el martes a los masterclass. Buscar los videos. Búscalos por título. Los que tengan gente difícil, narcisistas, el método de Harvard, el método de Wharton, el Columbia Business School. Hay distintas escuelas que te van a ayudar muchísimo a mejorar. Porque de eso se trata. Mejorar para que vos puedas cumplir tus objetivos. Debemos cumplir eso y debemos no rendirnos en eso. Te mando un fuerte abrazo. Pablo Linzoy. Coméntame acá abajo. Coméntame qué es lo que más te gustó de este video. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué otras cosas podemos, con mi equipo, podemos poner acá en el YouTube que van a ser muy buenos? A lo mejor la producción no es fantástica porque no nos da el tiempo, pero la información es muy buena. Es la mejor información desde acá, de Estados Unidos, que estamos trabajando con, vos viste, las empresas, ¿no es cierto? Y te va a ayudar muchísimo. Los grandes problemas de todo negociador es creer que para negociar tenemos que siempre y únicamente ser cooperativos. Que el ganar-ganar significa que nosotros vayamos y cooperemos y ayudemos y estemos siempre ayudando. Sin darnos cuenta que en algún momento de la negociación necesitamos ser competitivos. Necesitamos saber pedir lo que nos corresponde. Saber pedir lo que le corresponde a mi empresa. Saber reclamar esa parte. Si no solucionas este tema, vas a tener siempre resultados más bajos de lo normal. Vas a estar siempre, por lo menos, un 7 a un 35% debajo de lo que te mereces. Déjame te cuente una historia de acá de un hospital, acá en Pensilvania, en Pittsburgh, Pensilvania. Donde las negociaciones con los beneficios de los distintos médicos, ¿no es cierto? Estaba armada en base, no es cierto, a los años de residencia, al trabajo que estaban haciendo. Todo está como todo estipulado, ¿no? Bueno, los médicos que no negociaron la parte financiera, la parte de dinero, entonces todo el paquete estaba bien. Pero los que no negociaron ya la parte de dinero, cuánto dinero, ellos entran en una desventaja enorme. ¿Por qué? Porque al no negociar eso, suponete que te ofrecen 100 mil, pero dicen, no, 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 yo quiero 110 mil, 120 mil. Como principiante, médico principiante, recién salido, que ellos necesitan esos 7 mil, 10 mil dólares extra, ¿para qué? Para poder pagar los costos de los loans, ¿no? De todos los préstamos. Entonces, ahí, ahí se ve que los médicos que pidieron, que se molestaron a decir, no, no, yo quisiera que negocien esa parte, tienen un 7 a un 14% más. Y eso, cuando termina en residencia, eso les afecta porque durante la residencia, estaban a un nivel de salario que a ellos les convenía ir y tratar de buscar trabajos en otros estados, en vez de quedarse en el mismo sistema. Entonces, siempre tenés que hacer, yo sé que muchas veces parece imposible, parece difícil este tema, pero déjame que comparta con vos, quiero compartir este libro, ¿no es cierto? Que nos habla menos, pero nos da técnicas que te van a ayudar muchísimo a cómo podemos trabajar en este tema, trabajar para qué, para que ese estilo competitivo versus estilo colaborativo, sepamos cómo trabajarlo, cómo unirnos en eso. Pon el ejemplo, vos tenés ahí la parte competitiva que se genera, ¿cómo? Como justamente con el ejemplo que dimos, con el tema del dinero, los participantes rara vez se preocupan por la relación, pero eso no siempre es cierto. Tenemos que ser más flexibles y pensar en esto. Cuando llegue el momento de hablar de dinero, sí, es un tema un poco difícil para ambos, pero tenemos que hacerle frente, ¿no es cierto? Tenemos que ver, tenemos que ver y tenemos que trabajar en eso. Por otro lado, la parte colaborativa, ¿no es cierto? Y claro, es algo mucho más integral, no estoy, dame esto, te doy esto, dame lo otro, no estoy en ese pequeño, pero estoy en una forma más cooperativa. Entonces, mi consejo siempre empieza por la parte cooperativa. Una vez que se entendieron en eso, entonces ahí sí puedes avanzar en otra parte. Yo te recomendaría esto, que tienes que parecer una persona influyente, tienes que tratar de influenciar, persuadir, y eso es clave al principio de toda negociación. Muchos creen que yo no tengo la necesidad de influenciar, que lo que yo crea va a estar bien, lo que yo tenga va a estar bien, y eso es lo que yo tengo, pero no es tan así. En la negociación, la percepción del otro en cuanto al poder, a la influencia, a los datos que estoy poniendo, a cómo estoy trabajando, dice muchísimo. Te recomiendo que trates de mostrar todo poder que tengas, toda la average, como se dice acá, la average es como apalancamiento que tengas, utilízalo, no dejes de utilizarlo porque te va a costar, te va a salir más caro. Entonces, es como que el que parece más poderoso siempre tiene un handicap mayor. Entonces, ahí es donde te aconsejo. Empezá cooperando, mostrate firme, mostrate seguro, utiliza esas partes de poder, utilizalas, utilizalas, no, eso te van a ayudar como, acá lo dice muy bien, superá esa ansiedad y ese miedo para poderte verte mejor. Entonces, uno de los mejores consejos que te puedo dar, mostrar confianza, mostrar otras opciones, cuidado con el tema del tiempo, el tiempo es un elemento clave que tenemos que utilizarlo. Y acá, mira, vos fíjate ese punto, adquirir conocimientos. La adquisición de conocimientos te da poder, ¿no? Entonces, acordate siempre de esa adquisición. Entonces, si vos querés tener poder, si vos querés influenciar, adquirí eso, ¿no es cierto? Adquirí más, hace preguntas, hace preguntas abiertas, busca cuáles son los puntos, hace tu preparación, ¿no? Siempre te digo, esta hoja la podés bajar acá en el Instituto de Negociación, acá abajo, ¿no es cierto?, que te va a ayudar muchísimo a estar preparado, ¿no? Porque tenemos que estar preparados, necesitamos darnos cuenta que esa adquisición de conocimiento es lo que más te va a ayudar. Acordate, suscríbete acá debajo, vas a tener, no solo todos los días, un email, pero te va a ayudar esto. La gente que negocia mejor son mejores líderes. Tenemos que hacerlo esto por mejorar nuestro liderazgo. Y el otro punto, el otro consejo que te quería dar es esto. Construir relaciones sólidas, siempre. Busca aumentar la simpatía. Y esto parece un poco cómico, pero es la verdad. Mucha gente, el experto Robert Cialdini, que acá en este canal, en el canal de YouTube, tenés varios videos de Robert Cialdini, fantástico, de los expertos. Dice, puedes aprovechar la simpatía para aumentar tus poderes de persuasión. Siempre tenemos que buscar eso. Buscar la simpatía, buscar que la persona realmente conecte con nosotros. Eso vale muchísimo, que la persona se aline a like it, que la persona le guste y se sienta cómodo con vos. Y para eso, en el libro, muestra varias preguntas que quiero compartir contigo para evaluar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar siempre, bueno, acá están los intereses de ellos, acá están. En mi libro, en Nunca temas negociar, en mi libro, yo te explico bien, ¿Cómo vamos trabajando? ¿Cómo vamos llevando? Lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier casa de Amazon. ¿Cómo vamos trabajando? ¿Para qué? Para identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que está en juego? Es importantísimo entender qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que pasa si no lo consigo? ¿Qué pasa si lo consigo? Entonces, todo esto nos va afectando y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar como partes interesadas de hacer eso. Integrarnos con la contraparte para que se sienta cómodo. De nuevo, con la parte de simpatía, ayudarlo, ayudar a que ambos estemos cómodos. Pero vos fíjate, toma nota de esto. Evalúa los intereses de la otra parte. Pero también evalúa los tuyos. Evalúa y trabaja en esto. Y también evalúa el apalancamiento que tenés. ¿Qué poder tenés en la negociación? ¿Cómo podemos obtener mejor? Vos me has escuchado a mí hablar del BATNA. Que puedes ver videos acá en este canal del BATNA. El BATNA te da mayor posibilidad de obtener poder en la negociación. El BATNA viene del método de Harvard. El método de Harvard son los siete elementos. Uno de los siete elementos es el BATNA. Best alternative to a negotiated agreement. Entonces, esa es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ya fue negociado. Entonces, ¿cuál es mi mejor alternativa? Eso te va a dar poder. Acordate, no te olvides. No dejes que nadie te saque de esto. Si vos querés tener mayor poder, prepará. Busca una alternativa. Mirá los videos con ejemplos de alternativas. Prepárate. Para prepararte, como siempre te insisto, para prepararte, busca esta hojita. En esta hojita te vas a poder preparar y es fundamental que siempre estés preparado o preparada. Eso te va a dar poder en la negociación porque uno se prepara, uno busca el BATNA y en base a eso uno va a poder sentirse más cómodo. En toda negociación siempre vas a necesitar cooperar, pero también competir. Es una gran mentira que no, no, yo soy comprador. No, las dos partes son muy importantes. Nunca te olvides de eso. La preparación, la preparación te va a dar la posibilidad de escuchar mejor, de ayudar a la otra persona a que él te comprenda, a que él te entienda. Te quiero dar, para que no te olvides, bajá el libro. Este libro lo podés comprar en Amazon, lo podés conseguir, te va a ayudar muchísimo. Y el libro no solo te lo recomiendo, sino que tenés más de 800 videos en YouTube donde explico distintas posiciones, distintas formas, distintos intereses, cómo trabajar para ser un mejor líder. La negociación, la persuasión, la influencia, es para que seamos mejores líderes. Hay cinco preguntas que te van a dar una ventaja competitiva en toda negociación. Te garantizo, no las compartas con tu competencia, pero sí compártela con tu equipo, con tu CEO. ¿Por qué? Porque cuando estamos armando una negociación, nos estamos preparando, tenemos que prepararnos. ¿Has visto esta hoja con las diez preguntas? Las cinco preguntas que te voy a dar ahora son preguntas que tenés que tener muy en claro, que te van a una estrategia. Te van a ayudar a armar una estrategia que no es común. Es para justamente cuando tenemos una situación muy difícil. Ahí es donde nosotros traemos estas preguntas y las discutimos con el equipo. Pero tenés que haber pasado estas diez preguntas y vas a empezar a trabajar. Fíjate, ¿querés manipular cualquier negociación? ¿Querés poder cambiar el ritmo de la negociación? Estas preguntas te lo van a dar. Mira, te voy a dar una historia. Nosotros estábamos comprando una empresa después de ocho meses, ocho meses con mi cliente, de estar negociando, de estar trabajando. Después de ocho meses, esta gente vende la empresa a otro. En dos semanas, gracias a estas cinco preguntas que te voy a dar, las trabajamos con nuestro equipo en dos semanas, dimos vuelta la negociación. En dos semanas, ya estábamos sentados con la gente que compró la empresa porque no las iba a vender a nosotros. Entonces, te pido que tomes nota, prestes mucha atención. Esto es la clave de cómo piensa el otro y cómo te vas a anticipar al trabajo del otro. ¿Cómo vas a trabajar para que el trabajo tuyo se vaya capitalizando y cada movimiento vas a ver que te va a beneficiar? Vamos a la pregunta número uno. ¿Qué lado tiene más que perder con el no acuerdo? Esto es una pregunta que muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces no discutimos. ¿Quién pierde más si no logramos el acuerdo? Y empezar a tomar cuáles son los puntos débiles tuyos si no se logra un acuerdo. ¿Y cuáles son los puntos débiles de la contraparte si no se logra un acuerdo? Tienes que conocer esos puntos. Porque muchas veces, por lo general, en este tipo de negociación, si es un cliente, es un proveedor, es un empleado, vos te vas a dar cuenta cuáles son esos puntos y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para saber cuáles son los puntos en donde hay dolor de la contraparte y en donde vos vas a tener que demostrar más, vas a tener que no perder tiempo. Porque muchas veces perdemos tiempo y eso le pasa a todos. Perdemos tiempo en muchas otras cosas que no hacen falta en la negociación. Tenemos que centralizarnos en los puntos que nos van a hacer que la negociación avance. El no acuerdo, a alguno de los dos le va a doler más. ¿Cuáles son esos puntos? Toma nota. Pero no tomes nota vos solo. Estás trabajando con tu equipo, con tu CEO, con tu CFO. Hablalo. Conoce esos puntos. Vas a ver la ventaja competitiva que vas a ir logrando. Y si vos estás en desventaja, ¡ojo! La desventaja muchas veces, mira otros videos míos acá, está en la posibilidad de que vos la plantees como una ventaja. Vos traes esa desventaja y vos lo decís, porque nosotros tenemos esta desventaja, no estamos dispuestos a trabajar 10 veces más fuerte que en nuestra competencia. ¿Quién trabaja eso? La persona que lo sabe. Por eso ahora te das cuenta. Este es el punto número uno. Vamos a la pregunta número dos. ¿Puedo mejorar mi alternativa o hacer que el VATNA de la otra parte sea peor? La mejor alternativa que yo tengo si yo no logro este acuerdo. Eso es el VATNA. ¿Cómo podés mejorar tu alternativa? ¿Cómo podés trabajar para mejorar? Eso es algo que tenés que trabajarlo con tu equipo, que tienen que... Muchas veces el equipo, alguien tiene una idea totalmente loca y yo decir, oh, mirá vos que esto... Como la historia que yo te comenté. ¿Sabés cuál fue la historia? ¿Sabés cuál fue? Uno dijo, y contratemos a los gerentes. Contratamos a los gerentes principales, a la gente clave de la empresa. Entonces ellos tuvieron que venir y vender. Y siempre hay algo. Siempre hay algún punto que el otro no se dio cuenta y si vos ves tu alternativa te vas a dar cuenta que vos puedes revertir las cosas. Suscribite a nuestro canal de YouTube porque esto es lo que nosotros queremos comunicar. Hay mucha gente que le erra al momento de prepararse. Y yo siempre digo, y me lo vas a escuchar en otros videos, no hay estrategia. La estrategia se hace al andar. Pero hay gente inteligente y hay gente que sabe hacerse las preguntas, que te dan buena información y te dan la posibilidad de que trabajes en esto. Vamos a la pregunta número 3. El tema de control. Hay mucho control. ¿Puedo controlar algo que la otra parte necesita? Entonces, hay muchas piezas. Vos fijate acá en el gráfico. Hay muchas piezas que se están moviendo. Muchas cosas. En tus gráficos, en tu presentación, ¿hay algo que vos podás controlar que el otro necesite? ¿Hay algo? Hay algo que ustedes pueden discutir y pueden decir, mira, si nosotros controlamos a este proveedor, si nosotros controlamos a los empleados, ¿hay algo que vos puedas manejar, que puedas trabajar de forma tal que te beneficie en la negociación? Que no sea ilegal. Yo no estoy hablando de nada ilegal. Pero yo estoy hablando de qué? De anticiparte, de hacer el trabajo, de hacer el trabajo clave, de controlar la logística, de cómo van a suceder los eventos. Eso es un buen negociador. Nada es al azar. Vos improvisas al momento que vienen. Pero el que improvisa es porque sabe lo que está pasando. Es como la persona que cuenta chistes. Vos lo ves como que improvisa, pero esa persona estudia muchísimo y está continuamente elaborando cosas. Nosotros, no fue tan fácil contratar a otra gente. Estuvimos hasta las 11 de la noche hablando con la gente porque las contratamos el mismo día. A la otra mañana cada uno de ellos renunció y estaba con nosotros. Es una forma de controlar algo que el otro necesita. Entonces hay muchas formas de que tenés que pensar en esto. Pensá, hay algo. Y esto lo puedes utilizar en todas las negociaciones. Estas 5 preguntas valen oro cuando sabes trabajarlas. La información no tiene poder. No tienes, es mentira. Lo que tiene poder es cómo utilizas la información. Cómo estás controlando a lo que ellos necesitan es lo que te va a dar poder. Vamos a la próxima pregunta. ¿Puedo comprometer a las otras partes, a normas que favorezcan mi resultado? Mucha gente lo primero que hace es que yo estoy cansado de todo esto, todo esto. Lo que yo tengo que hacer es lograr este acuerdo. Y no se dan cuenta, ¿no es cierto? No se dan cuenta que una de las formas de lograr el acuerdo es justamente empezar a analizar cuáles son esos pequeños movimientos que yo puedo hacer para lograr algo mejor. Si yo, si yo me comprometo con esto y ustedes se comprometen con eso, acá yo avanzo en esto. Supongo que tengo una empresa de distribución. Si yo me comprometo en que ellos van a tener la exclusividad en tal área. Pero no, todo el precio, todo lo demás no está, pero a lo mejor eso es un compromiso que ambos nos gusta y empezamos a generar progreso. Y la gente quiere el progreso, ama el progreso. Entonces, no seamos, oh, no, 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 todo no, no, hasta que no tenga todo no arregla nada, para nada. Hay muchas cosas hay muchas cosas que una vez que ellos enganchen y estén van a generar la victoria. Por ejemplo, en una negociación, cuando estábamos en el transcurso de la negociación, invitamos una cena espectacular a muchas de las personas claves para ir conociendo a cada uno de ellos e ir trabajando y que ellos se identifiquen a dónde estaban estos ejecutivos, a dónde vivían, qué hacíamos, qué esto, qué otro, y que vean que detrás de todos esos nombres y pantallas hay seres humanos que tienen familias y todo y entonces empezó a trabajar eso que favoreció el resultado final. Nunca te olvides el poder que tiene, que esas normas, que esos pequeños compromisos que vamos ganando te van a ayudar a que cierres ese gran acuerdo al final. Necesitas ver el tema del VATNA. El VATNA es clave que lo veas. Mira, este es el website que yo te decía, este es el Instituto de Negociación de YouTube. Acá tenés más de 550 videos y también te invito a los Masterclass que nosotros tenemos todos los martes. Es para toda nuestra comunidad, lo vas a ver la semana que viene de un libro de Arizona. Así que te invito a que no solo veas y te suscribas al canal nuestro de YouTube, sino también al Masterclass y veamos el punto número 5 de los que más valor tiene. Te vas a dar cuenta por qué. Muchos ignoramos esta parte, muchos nos damos cuenta y creemos que oh, no, bueno, no quiero hablar con mucha gente hasta que no estemos de acuerdo, hasta que no veamos todo el negocio. Gran error. ¿Puedo formar una coalición para mejorar mi posición? Cuando uno trabaja, cuando uno ve, cuando uno discute, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo ver que en la mesa que hay tanta gente y alrededor, puede haber alguien que conozca a alguien que esté del otro lado de la mesa y pueda generar algo más de comodidad, de confianza, de que podemos trabajar juntos, de que hay un valor enorme en esto? Por eso te digo estas cinco preguntas, son cinco preguntas que te cambian el juego. Uno cambia el juego si en tu equipo dos personas se van a encargar de analizar en Facebook, en Instagram, en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver quién conoce a quién para armar coaliciones con alguno de las otras personas. Siempre esto vale implementarlo, trabaja, usalo, porque el mejor resultado está siempre. Y esto es una negociación compleja, una negociación simple. No tenés que aplicar las cinco preguntas con que una sea suficiente. Lo que queremos acá es que vos logres lo que te mereces y que vos puedas decidir. Entonces trabajemos por eso. Trabajemos y veamos y nos focalicemos en eso. Porque focalizando o no en eso es cuando uno obtiene los mejores resultados. Los grandes problemas de todo negociador es creer que para negociar tenemos que siempre y únicamente ser cooperativos. perdiendo la capacidad de lograr muy buenos acuerdos por falta de persuasión. En algún momento de la negociación necesitamos ser competitivos. Necesitamos saber pedir lo que nos corresponde. Saber pedir lo que le corresponde a mi empresa. Saber reclamar esa parte. Si no solucionas este tema vas a tener siempre resultados más bajos de lo normal. vas a estar siempre por lo menos un 7 a un 35% debajo de lo que te mereces. Yo sé que muchas veces parece difícil este tema pero déjame que comparta con vos. Quiero compartir este libro que nos habla menos pero nos da técnicas que te van a ayudar muchísimo a cómo cómo podemos trabajar en este tema trabajar para que para que ese estilo competitivo versus estilo colaborativo sepamos cómo trabajarlo cómo unirnos en eso. Cuando llegue el momento de hablar de dinero sí es un tema un poco difícil para ambos pero tenemos que hacerle frente ¿no es cierto? Tenemos que ver tenemos que ver y tenemos que trabajar en eso por otro lado la parte colaborativa ¿no es cierto? Es algo mucho más integral no estoy dame esto te doy esto dame lo otro no estoy en ese pequeño pero estoy en una forma más cooperativa entonces mi consejo siempre empieza por la parte cooperativa una vez que se entendieron en eso entonces ahí sí puedes avanzar en otra parte yo te recomendaría esto que tienes que parecer una persona influyente tienes que tratar de influenciar persuadir y eso eso es clave al principio de toda negociación muchos creen que yo no tengo la necesidad de influenciar que lo que yo crea va a estar bien lo que yo tenga va a estar bien y eso es lo que yo tengo pero no es tan así en la negociación la percepción del otro en cuanto al poder a la influencia a los datos que estoy poniendo como estoy trabajando dice muchísimo te aconsejo empezar cooperando mostrate firme mostrate seguro utiliza esas partes de poder utilizarlas utilizarlas no eso te va a ayudar como acá lo dice muy bien supera esa ansiedad y ese miedo para poderte verte mejor es uno de los mejores consejos que te puedo dar y acá mira vos fijate ese punto adquirir conocimientos la adquisición de conocimientos te da poder ¿no? entonces acordate siempre esa esa adquisición entonces si vos querés tener poder si vos querés influenciar adquirí eso ¿no es cierto? adquirí más hace preguntas hace preguntas abiertas busca cuáles son los puntos hace hace tu preparación ¿no? siempre te digo esta hoja la podés bajar acá en el instituto de negociación acá abajo de cierto que te va a ayudar muchísimo a estar preparado ¿no? porque tenemos que estar preparados necesitamos darnos cuenta que esa adquisición de conocimiento es lo que más te va a ayudar acordate construir relaciones sólidas siempre busca aumentar la simpatía y esto parece un poco cómico pero es la verdad mucha gente el experto Robert Cialdini que acá en este canal en el canal de YouTube tenés varios videos de Robert Cialdini fantástico de los expertos dice puedes aprovechar la simpatía para aumentar tus poderes de persuasión siempre tenemos que buscar eso evaluar los intereses de la otra parte pero también evalúa los tuyos evalúa y trabaja en esto y también evalúa el apalancamiento que tenés qué poder tenés en la negociación cómo podemos obtener mejor en toda negociación siempre vas a necesitar cooperar pero también competir es una gran mentira que no yo soy comprador no las dos partes son muy importantes te quiero mostrar los seis principios que Roberto Cialdini nos enseña también estará acá en el libro en mi libro nunca temas negociar estos seis principios que realmente te ayudan porque primero antes de mostrar cuál es el deal cuál es lo que vos estás ofreciendo qué es lo que querés lograr en la negociación lo que tenés que hacer es que la persona te escuche te atienda la primera que es importantísima es la reciprocidad es justamente eso que parece imposible parece imposible que si yo te doy un favor vos te sientas obligado a darme un favor a mí parece imposible pero se da continuamente entonces cuando uno por ejemplo estamos en una reunión y decís bueno me voy a voy a pedir una coca voy a comprar una coca cola voy a botar un agua qué te puedo traer te puedo traer una agua te puedo traer una coca te puedo traer esto ese simple hecho de ofertar algo va a generar esa oh bueno no que fue muy amable conmigo la segunda es la escasez y la escasez la utiliza a más soluciones todo el mundo la utiliza tiene que haber algún momento si tu tiempo no lo pones límite no le pones límite tiene que haber una demanda de la otra persona y en cierto momento tiene que haber esa escasez que esa escasez genera que la persona diga no si estoy dispuesto a hacerlo lo hago ahora si lo hacemos ahora si no esta oferta es 24 horas siempre hay algo que genera ese ese movimiento entonces tenemos que buscar eso el tercer punto y te quiero comentar decía Aldini es la autoridad como manejamos la autoridad cuando alguien tiene autoridad cuando de alguna forma yo te muestro que tengo autoridad en el tema me vas a escuchar más por ejemplo te digo yo mira yo estudié en la universidad de Harvard estoy continuamente utilizando los últimos los últimos artículos última información de todo de Harvard de Wharton estoy acá a tres horas de la universidad de Wharton a seis horas de la universidad de Harvard y estamos trabajando continuamente tengo gente eso me da autoridad y vos decís ah bueno bárbaro puedo confiar en esto te olvides nunca tenés que trabajar en cómo demostrar tu autoridad cómo demostrar tu autoridad en el mercado en la mesa de negociación en lo que sea hay que trabajar en eso el cuarto punto es el compromiso y coherencia en esto yo creo que y te lo explico acá en mi libro creo que es uno de los puntos más fuertes que explica Cialdini porque él muestra que todos queremos tener compromiso todos queremos ser vistos como que soy coherente no entonces hay formas y te pongo varios ejemplos en el libro donde uno puede empezar a trabajar cosas donde la persona va estando en forma de acuerdo con vos y eso va a hacer que él esté de acuerdo en la parte general por ejemplo si yo te digo mira es una lástima que haya gente que esté tomando y que después vaya y maneje y arriesgue la vida de otra gente vamos a decir si totalmente de acuerdo si no estamos juntando firmas para esto y estamos en un bar bueno y vos firmas ¿no? bueno y esto fue un estudio real entonces firmaba la gente al momento en que él tenía que ir la persona viene y le dice che yo creo que has tomado mucho ¿quieres que yo te llame un taxi? y el hecho de haber estado tomando te genera esa situación de que yo estoy tomando si no sería muy bueno que maneje y por otro lado acabo de firmar ese papel entonces eso genera ese movimiento en que la persona si dice oh no para yo tengo que ser coherente con lo que he hecho nunca te olvides de eso la coherencia con lo que uno ha hecho con lo que he dicho si podemos hacer la conexión por eso te digo prepárate en la negociación prepárate antes de ir a una negociación prepárate te va a ahorrar mucho tiempo y te va a ahorrar la posibilidad de obtener mejores resultados ¿no? entonces la prueba el otro está la parte de la simpatía likening la simpatía es cuando una persona está el punto número este seis cuando una persona este se pone de forma tal que no solo simpático o atractivo sino que que atrae que genera una conexión que es fácil conectarse con vos eso eso realmente influye muchísimo perfecto baja esta hoja de preparación y te invito a que vayamos a ver la empática historia persuasiva te comentaba en el libro de que la empática historia persuasiva es una forma de que trabajamos para persuadir te mostro los seis principios decía Lini bueno en esta empática historia persuasiva te voy a mostrar como vamos a hacer cómo llevar esos seis principios a la práctica así que te invito que vamos ya mismo a ver este video de empática historia persuasiva porque te va a solucionar la forma de ver las cosas durante la negociación y te va a ayudar a controlar la ansiedad y los miedos a que los resultados no sean lo que estás buscando vas a obtener lo que vos querés y te mereces vamos ya mismo a ver el video ¡Suscríbete al canal!